El primer ministro que nos acompañó durante nuestro gobierno fue el ministro José Manuel Acevedo, el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo. Entonces vino un sábado con el viceministro de Turismo, Julián, y me dijo, alcalde, yo le tengo que decir claramente que no tenía idea dónde quedaba Bejorral. Pero qué putería de pueblo. Bueno, nosotros llevamos 15 días de estar en el gobierno, no teníamos nada de impresos, nada. O sea, estábamos muy todavía ahí como medio arrancando. Lo montamos en una chiva y la foto en la montada de la chiva fue su foto en redes sociales durante prácticamente todo su paso por el ministerio. Luego fue ministro de Hacienda. Y siempre decía, hombre, uno va a muchos pueblos, pero les falta ese alma, esa alma que tiene a Bejorral. ¿Y cuál es el alma que tiene a Bejorral? Justamente tener las capacidades de un municipio, porque a Bejorral tiene, digamos, lo chuleado, lo básico, servicios públicos, agua potable, saneamiento, pero no pierde su alma de pueblo. Entonces, de ahí empezamos a tejer el discurso, de ahí empezamos a sentarnos, a planear, a escuchar a los operadores turísticos, a los ciudadanos que tenían inquietud con el tema de turismo. Y juntos creamos este documento, que hoy vamos a, a partir de hoy, a través del decreto número 091, por medio del cual se adopta el plan local de turismo del municipio de Bejorral, que tendrá una vigencia de 10 años. Y justamente esos 10 años hacen parte de los 10 años que nosotros vamos a dejar planteados en la visión del esquema de ordenamiento territorial. Porque el turismo, además de pensarlo en el hecho de que sea sostenible o amigable con el medio ambiente, que genere un ingreso económico con las familias, pues también el gobierno municipal tiene que generar unas capacidades en el territorio para que se pueda explotar debidamente. Nosotros en el EOT que tenemos hoy en día, no tenemos ninguna zona de interés turístico. Porque es un documento de hace 22 años. Las condiciones han cambiado. Por eso nosotros, en la estructuración del esquema de ordenamiento territorial, que estamos en el proceso, en este momento, haciéndolo con la Universidad de Bafín, estamos justamente buscando la posibilidad de generar esas alternativas para que zonas del municipio, como las que ustedes visitaron ayer, es decir, el Corregimiento del Guaico, el Núcleo Zonal de las Lomas, el Núcleo Zonal de Aures, tengan en su territorio la condición de interés turístico. ¿Eso qué va a permitir? Generar unas construcciones y un aprovechamiento del suelo de manera distinta. ¿Por qué? Porque las densidades que hoy manejamos en Abejorral no permiten, por ejemplo, hacer ciertas construcciones en la ruralidad. Entonces, usted va a dividir un lote de 5 hectáreas y tiene que tener una vivienda casi que por hectárea. Eso no es rentable. Eso no permite que el turismo genere una derrama importante. Nosotros no tenemos en este momento reglamentación para temas de glamping. Y ya algunos amigos dijeron, venga, alcalde, ¿cuáles son las condiciones que tiene Abejorral para tener construcciones de glamping? Le dije, hombre, nosotros apenas estamos... Venga, que me cogí un poquitico fuera de base. Justamente esa también fue un aliciente para que nosotros planeáramos el territorio a través del esquema de ordenamiento territorial. Entonces, arrancamos básicamente con esta presentación. Vamos a tratar de hacerla muy rápida. El Plan Municipal de Turismo es una herramienta que brinda los alineamientos generales para la gestión del turismo en el territorio. Básicamente, es el documento rector de lo que Abejorral le va a apostar en los próximos 10 años en materia de turismo. El turismo, si no se gestiona debidamente, no dejará de ser. Es un documento muy largo, muy extenso, pero que nadie entienda. Nosotros ya arrancamos a gestionarlo. ¿Cómo lo arrancamos a gestionar? Hace cuatro meses tuvimos el Encuentro Nacional de Caminantes, el evento de senderismo más importante del país. 1.600 caminantes estuvieron en Abejorral. Le permite, además, de posesionarse Abejorral como un destino de caminería a nivel nacional, una derrama económica cercana a los 1.600 millones de pesos. Que no se queda únicamente en el restaurante y en el hotel. Ahí empieza la cadena de valor alrededor del turismo. Y como se dan cuenta ustedes, esa posibilidad de ingreso económico en las familias llega hasta los hogares. Porque aquí las familias, tradicionalmente, abren las puertas de sus casas para que el turista quiera quedarse ahí. Y es una experiencia distinta. Y hace que las exigencias sean un poco distintas. Porque la norma, al usted abrir las puertas de su casa, allá en la técnica de salud, no tiene que llegar a decir, ¿Usted por qué no tiene el menso en acero inoxidable? No, venga, perdónen. Es que yo simplemente estoy aquí invitando a unos amigos a mi casa. Digamos que ahí también hay posibilidades de aprovechamiento. Continuamos. Nosotros, obviamente, hicimos una fase de diagnóstico y encontramos, digamos, unas condiciones en el territorio. Una característica de Abejorral no hace parte de ningún sistema asociativo de Antioquia. El gobierno anterior no, digamos, gestionó la posibilidad de estar en la provincia de La Paz, que es la que nos correspondería estar. Y el proyecto de área metropolitana del oriente se cayó. Entonces, quedamos como a la deriva. Entonces, por eso era muy importante conocer cuáles serán las apuestas de turismo en el oriente, entendiendo que tenemos tres zonas distintas. Me aterra y eliminamos del vocabulario de los funcionarios públicos de Abejorral la palabra oriente lejano. Juan Carlos, eso ya no existe. Es que el oriente lejano era hace 20 años, Juan, cuando nos demoramos 7 horas para venir a Abejorral. No, olvídese. Quitamos la palabra oriente lejano, porque es que ese era un remoquete muy cargado de una carga negativa muy pesada, cuando teníamos los temas del conflicto y todo lo demás. Nosotros hoy decimos, esta es la zona páramo de la región del oriente. Y nos hemos pegado mucho a ellos para juntos avanzar en la posibilidad de ofrecer un mismo tipo de turismo. Están haciendo el área aeroportuaria. Yo le dije al gobernador, gobernador, usted está haciendo solamente con los del Valle de San Nicolás, sabiendo que las riquezas naturales las tenemos nosotros. Porque es que si el turista viene, ¿usted qué le ofrece al turista? Que se quede, pues con el respeto debido de mis colegas. Usted le dice, vámonos para el área urbana de Río Negro a ver el patrimonio del área urbana. O le dice a un turista internacional, vámonos para el páramo de Sonzón para que conozca la naturaleza que tenemos allí. Siempre son distintas. Ahí tenemos que articularnos. Y justamente este plan de turismo busca eso. Continuamos. En la actualidad de Jorral, en el sector de La Peña y en el corregimiento del Huayco, como lo venía mencionando, vienen tomando fuerza en visita de turistas. Esto se ha hecho, lo digo claramente, por la voluntad de los particulares. El gobierno municipal poco más, poco más ha hecho en esa oferta. Tenemos dos ventajas. Una, esa es una vía que nos comunica al Valle de Aburrán a través del sur del Valle de Aburrán y es Caldas, Caldas, Sabaneta, etc. Y la segunda es que en el territorio no tenemos presencia de grupos armados al margen de la ley. Y esa es una condición que obtiene a Bejorral pese a los riesgos que pueden tener algunos municipios del vecindario. Nuestra tasa de muerte violenta es la más baja de los municipios de la zona páramo, por ejemplo. Y si vamos a los indicadores de este año, nosotros hemos registrado dos muertes violentas hasta ahora. Municipios como Sonzón lleva 24. Y la Unión lleva más de 15. El Retiro lleva 8. La Ceja lleva 6. Es decir, esa es una condición que nosotros tenemos que saber contarle a los ciudadanos porque Aburrán es un municipio tranquilo. Esta mañana, en el seguimiento del puesto del mando unificado, no se presentó ninguna alteración del orden público en el municipio. No se registró ingreso alguno de persona con algún tema de salud a las urgencias del Hospital San Juan de Dios. excepto un señor que se cayó en la casa. Pero ese sí, pues ya no hace parte de las fiestas. Eso significa que este es un municipio seguro, una condición fundamental para nosotros ofrecer turismo. Si no es así, es muy complejo. Porque por eso estamos nosotros rezagados en el tiempo. Nos quedamos por el remoquete, entre otros, de ser la zona de Oriente Lejano. ¿Cierto? Sigamos. Las generalidades. Ustedes ya saben que nosotros tenemos, Juan Carlos, una de las obras más importantes que yo he hecho como alcalde, es subir el número de kilómetros cuadrados del municipio. Cuando lo recibí, lo recibí en 497. El IGAC hizo una actualización y pasamos a 502 kilómetros cuadrados. No sabemos dónde están. Pero, con la actualización del esquema de ordenamiento territorial, con la escala de 1 en 10 mil, ya no quedamos en 502, sino en 506 kilómetros cuadrados. Yo le decía a Eafit, venga, usted de dónde me sacó los otros 4 kilómetros. Alcalde, muy sencillo. Como nosotros lo estamos haciendo con más precisión, nosotros le estamos midiendo las riberas de los ríos. Cosa que usted no hace en una escala más alta. Porque la escala más alta se corre un poquitico para un lado o para el otro. Por eso hoy podemos decir claramente que tenemos 506 kilómetros cuadrados, 67 veredas y dos corregimientos. Podríamos tener un tercer corregimiento. Ese proyecto tal vez se va a presentar este último año de gobierno al Consejo Municipal, porque Chagualal, que es un núcleo veredal, cumple con todas las condiciones necesarias para hacer corregimiento. Gracias a Dios ya no existen las corregidurías para municipios de sexta categoría como Abejorral, porque si no, no podríamos tenerlo. Sin embargo, hoy tenemos dos corregimientos y podemos tener un tercero. La tierra de los 100 señores. Eso es, digamos, un hecho que nos hace sentir orgullosos. Ustedes acabaron de ver a uno de los 100 señores en temas culturales, artísticos. Estoy convencido de una cosa y no es un lambetazo. Juan Carlos Yepes podría ser uno de los nuevos 100 señores. Y se los digo claramente. Yo, cuando estaba en la universidad, trabajé un poco con Juan Carlos y pude conocer de cerca su gran afecto por Abejorral. Y que hace cosas por Abejorral en silencio. Juan Carlos es un aliado que si usted nos llama y le dice, Juan, hay que empezar a empujar un carro que se quedó varado en el puente enaranjado. Estoy seguro que él no le empuja. Porque además tiene un gran sentimiento de Abejorralenidad. Y además fue alcalde, ¿sabían ustedes? Por un mes. Pero alcalde. Al fin y al cabo. Sigamos. Fuimos fundados en 1811. Las generalidades, digamos, pues, cuando el maestro fundador, digamos, empezó a recorrer estas tierras, llegó hasta las yeguas. Digamos, ahí en el plan, cuando ustedes ya empiezan a subir la última etapa, dicen que esa casa puede tener 230 años, un poquitico más. Una casita que está ya metida. Pero habían dos condiciones. Una, no tenía mucha explaneación para edificar un municipio, pero tenía agua. Y eso era fundamental. Sin embargo, dice la tradición oral que los picó, los picaron unos abejorros. Entonces, ahí salió la expresión, esto es un abejorral. Sin embargo, no fue nuestro primer nombre. Tuvimos dos nombres antes del actual. Nuestra señora del Carmen de Abejorral y Mecenia. Ya después, digamos, adoptamos el nombre que tenemos actualmente y esperamos no cambiarlo, pues. Nosotros tenemos una declaratoria de Centro Histórico como Bien Cultural de Interés Nacional desde el año 2002. Dos condiciones. En la revisión del esquema de ordenamiento territorial nos encontramos una norma del año 2020 que dice que cuando el Estado afecta con temas de patrimonio o ambientales un bien particular tiene que dar una compensación económica. Cosa que no ha venido a bejorral. Entonces, estamos en esas mesas de trabajo diciéndole al Ministerio, venga, hagamos una modificación del Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio porque hay condiciones muy complejas. ¿Cómo le parece que el Ministerio está por encima del Consejo Municipal en uso del suelo? Eso es antitécnico. Eso es una facultad del Consejo Municipal. Entonces, les estamos diciendo, venga, las casas que hoy tenemos en ruina que son cerca de 25 viviendas, levantemos la declaratoria de patrimonio porque es que se cayeron porque la gente no tiene cómo sostenerlas. Conservemos las condiciones, alturas, tejas, maderas y colores, pero en la parte interna permítanos subdivisiones que vayan de alguna manera conservando lo que nosotros podemos tener. Un ejemplo claro, la casa de acá enseguida. Se pueden sacar cinco apartamentos y hoy la norma no lo permite. Y hoy tenemos una gran necesidad de vivienda nueva en AVEjorral porque justamente las condiciones del PEN no nos permiten construir lo que nosotros quisiéramos. Continuemos. Nosotros tenemos, digamos, el centro urbano más extenso que hay en el departamento de Antioquia y a nivel nacional con 63 manzanas y un total de 1.335 predios en categorías 1, 2 y 3. Nosotros en el plan de desarrollo obviamente tenemos una línea que va relacionada y ligada al tema de turismo. Por eso, digamos, también es la importancia del documento que nosotros estamos hoy entregándole a los ciudadanos. Continuemos. Es decir, no fue que simplemente un día nos levantamos y dijimos hay que planear el turismo en AVEjorral. No. Es un tema que nosotros venimos liderando desde hace rato en ese sentido. ¿Cuáles son los factores que soportan la actividad turística? Se trata de condiciones del territorio que permiten identificar las ventajas o desventajas. Nosotros, obviamente, en ese diagnóstico lo que hicimos fue escuchar a los ciudadanos y escuchar a los empresarios del sector de turismo porque han creído que AVEjorral puede ser un buen lugar para una oferta de turismo sostenible. Después del encuentro de caminantes, la oferta de turismo en AVEjorral, estos cuatro meses, los fines de semana, ha estado en un 80%, aproximadamente, Juan Carlos, 80%. Necesitamos más hoteles, necesitamos más oferta. Pero entonces uno habla con los empresarios y dicen, alcalde, nosotros podemos ir y montar un hotel, pero es que el PEM no permite hacer construcciones de ese tipo. De ahí la importancia de que el discurso vaya con las acciones del gobierno que permitan generar unas condiciones propias para una oferta de turismo sostenible en el territorio. Continuamos. Bueno, básicamente estas son las condiciones que nosotros hoy como municipio tenemos, coberturas en salud, tres puestos de salud rurales, promotoras de salud, tenemos dos plantas de tratamiento de agua potable, 26 veredas con acueductos multiveredales, ocho sistemas de tratamiento de agua potable y tenemos en los dos corregimientos agua potable. ese es un indicador muy potente, ni siquiera todos los corregimientos de la región de oriente tenemos esa condición, nosotros ya la tenemos y en una tenemos planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales. Continuamos. Vías de acceso, tenemos una red vial entre secundarias y terciarias cercana a los 500 kilómetros, eso es muy difícil de sostener pero son condiciones que nosotros tenemos que asumir. Municipios como Argelia no tienen 100, Argelia todavía la gente se transporta en mula, a lomo de mula. Ustedes ven aquí muy poca mula trayendo recuas de carga, aquí ya el transporte es en moto, ya ni siquiera en chiva, las chivas lo único que sirven es para traer la carga, la gente se viene en moto, nosotros hacemos un cálculo de unas 2.500 motos, es decir, 5.000 personas se transportan en moto el fin de semana en Abejorral porque una moto no se viene sola, esas son condiciones también que nosotros tenemos que valorar en el territorio. Transporte público, un dato, ayer a las 2 de la tarde no había tiquete por ninguna empresa de transporte público para Abejorral, pese a tener 40 rutas adicionales para el fin de semana, les tocó abrir una oferta adicional de 20 rutas más porque la gente decía, no, necesitamos ir a Abejorral. Venía ayer mi esposa y las pararon en el peaje de Las Palmas y le preguntaron, ¿para dónde van? Ah, vamos para Abejorral. Otros que van para Abejorral, todos los carros que hemos parado van para Abejorral. Eso es un indicador de que la gente realmente puede venir al municipio de manera tranquila, disfrutar, no solamente de las fiestas, sino de los fines de semana tradicionales. Continuamos. Nosotros, digamos, dentro de los factores que soportan la actividad turística hay un tema de atracción y es la identificación de los recursos y capacidades con las que cuenta el municipio. Esa, pues, es una condición que nosotros hemos valorado y hoy se la estamos poniendo a disposición a los empresarios, a los turistas, a los ciudadanos que quieran ver en la oferta de turismo una gran oportunidad. Continuemos, Natalia, por favor. Aquí están, pues, digamos, los atractivos turísticos. Justamente está aquí el dueño, el administrador mejor de esta caída natural que es la caída natural más alta de América Latina. La tenemos aquí en Abejorral al ladito de Sonzón y además, pues, que ya hay unas capacidades instaladas allí. Aquí ya no, digamos, ya no hay solamente que ponerse las botas de caucho y bajar caminando, sino que ya hay una oferta o una alternativa alrededor del salto que hace que la gente quiera llegar. Usted me decía ahorita que vino el día de hoy pero que tiene turistas allá. Sí, ahora la verdad está para allá con ellos todos. Ahorita nos cuenta. Queda en la vereda Carrizales a 17.9 kilómetros. Ustedes, pues, no tengo que mencionarles, ustedes estuvieron ayer en ese. Ustedes, creo que se demoraron más de lo que habíamos planeado por lo que encontraron allí. Esa es una posibilidad que está ahí. La ceja nos ha empujado mucho, digamos, esa oferta de turismo, pero el lugar de contemplación de la cascada es aquí en Abejorral. Entonces, la gente no, ese atractivo no está en la ceja. Ese atractivo está aquí porque es que la gente tiene que entrar hasta acá y obviamente disfrutarlo desde acá. Digamos, aquí, este es el Cerro San Vicente. Aquí, digamos, ya hay un tema importante. Está la casa en el aire que tiene ya varias casas. Los peñoles que, digamos, ya tienen dos deck empotrados en una piedra. Es decir, la oferta es bastante interesante y además el tema de la casa en el aire es un tema de turismo internacional muy potente. O sea, el 50, 60% de los visitantes son extranjeros. Tanto que ya los ciudadanos alrededor del lugar turístico ya entendieron que pueden tener también un ingreso. Entonces, ya hicieron parqueaderos, ya la gente le ofrece directamente los fiambres al turista. Entonces, no solamente se queda en el atractivo, sino alrededor. Ya hay un ecosistema ligado a la oferta de turismo que tenemos allí. Este queda acá a dos kilómetros. Este sí puede ir a visitarlo ahorita. Este queda aquí. Aquí es donde Juan Carlos aprendió a nadar. Aquí, varios aprendimos a nadar ahí, Juan, en los chorritos. El centro histórico, digamos que ustedes han podido recorrer esta mañana un poquitico del casco urbano. tenemos una belleza arquitectónica inigualable. Usted pone una cámara en cualquier esquina y usted tiene un plano perfecto para cualquier tema audiovisual. Justamente por eso nosotros tenemos el proyecto Aurex Audiovisual. Es un centro de producción audiovisual para que los jóvenes liderados a través de la Casa de la Cultura puedan exponer su talento. Por eso hemos hecho la serie de la familia Castañeda, que fue una serie web que realizamos en el año de la pandemia, que obviamente, pues digamos, generó todo un valor agregado a la oferta audiovisual de nuestro municipio. Los templos, el Parque de la Independencia, esta es una capilla, dicen que la primera que se hizo en el municipio, el cementerio, los atractivos, pues la Casa Naranjada, la Casa del Fundador, esta casa todavía, pues digamos, se preserva, esta casa es categoría 1, el patrimonio nuestro se divide en categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Categoría 1 es un monumento nacional, esta casa no la pueden tocar, pues para cambiar el color hay que pedir permiso. Entonces, esta es categoría 1 como el Templo Nuestra Señora del Carmen, como la Casa Pan y Vida y como el Hospital Viejo. Categoría 2, devuélvete Natalia, es esta Casa Naranjada y es la categoría que más tiene viviendas, tiene cerca de quiniendas. Continuamos. El Santuario del Señor de los Milagros en la vereda Chagualal, Pantanillo, el corregimiento Pantanillo. Este corregimiento es el paso obligado cuando los colonizadores partieron de Abejorral a Aguadas, es decir, al departamento de Caldas, a Lomo de Mula era la mitad. Ahí, algunas personas compraron una casa, un familiar lejano, compró una casa para remodelarla y levantando el piso se encontró un entierro de libras esterlinas. Entonces, claro, en esa época no sabía que era eso, entonces las vendió muy baratas. Compró la casa de al lado y tumbando una pared se encontró un segundo entierro de libras esterlinas. Ese fue lo único que pudo contar la historia. Allá se encontraron, o las andas, se encontraron el tesoro dicen de José Antonio Villegas porque cómo iban a llegar unas libras esterlinas a un corregimiento como Pantanillo y ser enterradas en una casa vieja. No tenía mucha lógica si no fuera que los españoles que pasaron por allí dejaron su tesoro allí escondido. Continuamos. Este lo conocen ustedes, por aquí pasaron, ah, no han pasado. Ustedes se vinieron por el otro lado, ustedes lo van a conocer ahorita que regresen de Abejorral a la ceja. Bueno, turismo y aventura, y entornos naturales. Vocación turística complementaria en el tema cultural. ¿Qué nos encontramos nosotros entonces? Que el turista ya no venía solamente a ver la casa patrimonial y el templo y el parque. Que el turista venía y disfrutaba de eso media hora, una hora, pero seguía. Entonces entendimos que la oferta de turismo cambió. El segundo atractivo de Abejorral es el tema cultural y es el que ustedes van a disfrutar hoy, pero el primero es el turismo que encuentran en la ruralidad. De ahí la importancia de aspectos tan importantes como lo que están haciendo en el Salto de laures que están generando las capacidades propias para generar no solamente el tema de caminar hasta el salto, sino el tema del cable aéreo y otros atractivos que se pueden tener allí para el disfrute de los visitantes. Básicamente lo que les veníamos diciendo es un tema importante porque en el plan de desarrollo que acaba de terminar en el gobierno nacional hablaban del tema de economía naranja, la posibilidad de tener unos entornos que permitan a los ciudadanos tener ingresos sostenibles a través de oferta turística y obviamente nosotros pues de eso también nos quisimos pegar. Continuamos. Obviamente pues digamos aquí lo que veníamos hablándoles claramente. Hospedaje, bares, restaurantes, operadores turísticos, incluso ya tenemos operadores debidamente registrados, formalizados que permiten tener la cadena completa. El hecho de que usted se monte en un transporte en San Diego o en Medellín lo traigan acá le hagan todo el recorrido que nosotros hoy tenemos y lo vuelvan a llevar para que el ciudadano no tenga que pensar dónde parquear, dónde tanquear, simplemente el hecho de que se suba en un vehículo de unas especificaciones técnicas correctas, venga hasta acá y le digan aquí usted qué quería hacer, quiere hacer la luta patrimonial urbana o vamos al Ecoparque Los Altos o vamos al Salto del Aures o vamos a los Peñoles, dónde quiere comer, está la oferta de alimentación que tenemos, estas son las capacidades que tenemos y los puedan guiar. En ese camino va un segundo operador y obviamente vamos a seguir incentivando esa posibilidad para que el turista no llegue aquí y se pare en el Parque de Príncipe para dónde me voy qué es lo que hay que hacer en Abejorral a ver dónde consigo información la posibilidad de guiar también al turista es un valor agregado que nosotros hoy estamos generando en la oferta que tenemos. Continuamos. Los hospedajes los transportes continuamos lo que nosotros tenemos para ofrecer obviamente en los distintos ofertas turísticas continuamos bueno y finalmente nosotros cuando llegamos al gobierno pues le dijimos a la primera dama del departamento tenemos todo para hacer un pueblo mágico entonces nos dijeron alcalde vea nosotros arrancamos con 20 que teníamos inventariados desde la campaña déjenos que en una segunda tanda vamos a incluir a Abejorral desde marzo empezamos a trabajar y hace dos semanas a Abejorral con nueve pueblos más entramos a la estrategia de los 30 pueblos mágicos de Antioquia ¿qué nos permite eso? definir temas muy bacanos como el plato típico de Abejorral que no lo tenemos entonces usted viene aquí y dice ¿cuál es el plato típico? ¿qué se come muy rico en Abejorral? y usted puede ir y le van a decir lo mismo de todas partes fríjoles muy ricos zancocho chicharrón todo eso es muy rico y de postres tenemos unos pasteles de arequipo muy ricos tenemos unas parvas muy ricas pero realmente eso no ha estado más allá de la oferta de cualquier ciudadano que se pone a hacer ese tipo de actividades con la estrategia de Antioquias Mágica ya vino el chef hicieron el recorrido encontraron los sabores ellos ya están montando cuál va a ser el plato típico de Abejorral esperamos tenerlo pronto para poderlos invitar nuevamente y que vengan a disfrutar de eso que nosotros entendemos como plato típico creamos la marca turística Abejorral Mucho Pueblo este es el isotipo que ustedes digamos nosotros mejor estamos promocionando y son las piezas que van a estar acompañadas de toda la estrategia de Antioquias Mágica de Abejorral Pueblo Mágico vamos a contarles un poquito de qué se trata pongamos el videíto esta es una vista del salto de la voz un pueblo preservado en el tiempo sus casas son legado cultura y sus montañas mágicas que no paran de brillar con una buena aventura que te quiere atrapar a mí nos haces tradación que te lo ven mucho cielo mucho bueno mucho atardecer a ver ahora mucho puro mucho para ser que te lo ven y sus amores acompáñen su casa para encontrar mucho lo que ni vengan a trabajar que te venga en la aventura vengan a disfrutar vengan a disfrutar Debe celebrar, que no es de gozar, solo déjate llevar, la sed de la caja, Mucho pueblo baja, de beso, de acolombia, de aventuras, sus portanas, paja de decorar. Mucho pueblo, mucho para nacer, De flores y sabores, al combate, en su campo de decorar, Mucho pueblo vende, dejarte acabar, Viene la temora, ven a disfrutar, ven a disfrutar. Viene la temora, ven a disfrutar, ven a cantar. Deja lo que suene hasta el final, deja lo que suene hasta el final. Excelente canción. Dos datos, la canción fue escrita por los artistas de aquí de la Casa de la Cultura, interpretada por ellos y los coros los hizo un niño que hace parte de los procesos de canto, de la Casa de la Cultura, es decir, esto es in-house. Se editó aquí, se pintó aquí, es decir, se hizo todo acá, gracias pues al talento de los artistas de Abejorral. Entonces los colores básicamente, tienen predominio el color azul, el color café, ya les vamos a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, el amarillo, desde la psicología del color, pues transmite felicidad. Pero además quisimos darle un valor adicional a los comunicadores, ustedes que son comunicadores. Esta línea blanca, que además es un tema para separar los colores, es la posibilidad de lo que usted tiene en el visor cuando va a tomar la fotografía. No en el celular, evidentemente, sino los que somos de la escuela vieja de la fotografía en ese tipo. Esto es lo que ustedes encuentran ahí. Entonces el amarillo, digamos, es el color preponderante, un tema de un color positivo, un color alegre. Continuamos, por favor. El color naranja transmite valores relacionados con la energía, es un color que representa la diversión, juventud y dinamismo de los jóvenes. Pero además, nosotros en los atardeceres, casi siempre los atardeceres de Abejorral son naranjas. Entonces, ahí estamos haciendo un homenaje a los atardeceres de Abejorral. Continuamos. El verde, si ustedes se dan cuenta, tenemos varias tonalidades de verde. Porque si usted sale al campo, va a encontrar que el verde del café es distinto al verde del pasto y al verde del aguacate, que es el cultivo que hoy tenemos más preponderante. Continuamos. Además, el azul, obviamente, por la gran riqueza hídrica que tenemos en Abejorral, el agua del embalse de la fe nace en Abejorral. Es decir, el agua de sabaneta, parte del agua de envigado, nace justamente ahí. Continuamos. Y obviamente, el café no solamente fue nuestro producto más importante durante los últimos 100 años, sino que además quisimos hacerle un homenaje con este color a las puertas y a las ventanas y a las tejas de las casas patrimoniales. Básicamente, la madera que nosotros tenemos es madera café. Por eso quisimos poner el mucho pueblo con ese color, para hacerle un homenaje a lo que nosotros tenemos aquí claramente definido en nuestro municipio. En el 2031, el municipio de Abejorral estará posesionado como un destino turístico de aventura de Antioquia, aprovechando y conservando su riqueza natural, cultural y patrimonial. Eso es lo que nosotros pretendemos. Vamos a dejar las capacidades instaladas. Un esquema de ordenamiento territorial con un concepto claro del aprovechamiento turístico y además aquí los lineamientos que nosotros hemos entendido que son importantes para todo el tema de turismo. Estos son los objetivos. Este, digamos, está pues en el documento que nosotros incluso podríamos compartirles a ustedes para que lo tuvieran y les vamos a entregar ahorita también copia del decreto. Listo. Continuamos. Vamos terminando ahí. Entonces, este plan municipal de turismo fue elaborado con el viceministerio de turismo y además acompañado por la Secretaría de Turismo de Antioquia. Aquí nosotros nos inventamos un documento que no se pudiera cumplir o unos indicadores que no se pudieran financiar. Hoy nosotros tenemos un documento actualizado con la política clara de sostenibilidad ambiental que todos queremos, pero también generando las capacidades para que la inversión a través del turismo llegue a nuestro municipio. Estamos muy emocionados de que ustedes nos acompañen hoy en el marco de las 17mas fiestas del Arco. Así que simplemente gracias por estar acá. Bienvenidos y que sigamos disfrutando de lo que es Abejorral. Mucho pueblo. Muchas gracias.